Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso. Invitamos entonces a que nos acompañen por favor a Claudia Perwitz y a Marcela Baena, para que nos acompañen en el set de Paso a Paso, dos encantadoras mamás, dos mamás profesionales en todos los sentidos. Me aprendo la canción porque me la aprendo. Claro, gracias por los otros. Seguro la has repetido, seguro ya has dicho muchas frases de esas, Marcela, como mamá. Todas. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Todas, todas, es increíble. Identificadas con la canción, Claudia, Marcela. No, pues tengo que aceptarlo, nunca pensé que lo iba a decir, pero me salen ya. Todas. Muchas, creo que todas. A mí también me salen muchas y me da mucha pena, porque yo decía, no, no, uno sí puede ser mamá, pero sin necesidad pues de las frases típicas de las mamás, pienso que se va a mojar uno acalorado y hay que verme. Y termina. Y hay que verme, ¿cómo se te ocurre salir si te vas a mojar y estás acalorada? El sereno. El sereno. No me abras la nevera que acabamos de llegar de la calle. Me estás clavando en la nevera. Yo decía, yo nunca voy a ser así. Y después, algo que uno no lo puede evitar son los ciclos de la vida. Bueno, ustedes son las mamás de quién, empecemos por ahí. ¿Cuántos hijos tienes y cómo se llama? Ah, no, ya si empiezas ella, ya nosotros quedamos mejor. Ya no, ya no. No, no, jerarquía de mamás. Ah, bueno, ok. No, yo soy mamá de Jerónimo, tiene 16 años, Luciana 9, Emiliano 6 y Salomón 2. Ya tengo que enumerar de cuatro hijos. De cuatro hijos y de todas las edades diferentes. ¿Qué universo tan diverso? Con Claudia tenía en el programa. Cuatro universos diferentes. Nosotros podríamos venir otro día. Bueno, y Marcela, todos son igual de importantes, así como todas somos las mejores mamás del mundo, como decía Leo. Yo soy mamá de Isabela, de nueve años, y de María, de siete. Dos damitas. Además, porque contrario a eso, hay otra frase que sí, causa risa y no sé qué, pero es muy cierta. Al dueño no le huelen sus peos, ni sus hijos le parecen feos. ¿A quién le parecen feos los hijos? Pues nadie. Bueno, Marce conocida por las grandes ligas de la televisión hace muchos años, y Claudia por una modelo súper reconocida, luego empresaria. ¿Y en qué andan, Marce? ¿A qué te dedicas hoy? Bueno, en este momento yo estoy presentando el noticiero del Senado, que es un noticiero que se realiza semanalmente, pues hace mucho tiempo se viene haciendo. Los jueves, en Bogotá, viajo los jueves a Bogotá, hago el noticiero en la mañana, se emite en la noche, y me devuelvo a Medellín porque sigo viviendo en Medellín. Yo estuve un tiempo en Bogotá, nos devolvimos hace más o menos ocho años, aquí seguimos, aquí estudian las niñas, aquí vivimos. Pero tuve la oportunidad de hacer ese trabajo así, me sonó y me gustó mucho, porque la verdad estoy muy contenta con el proyecto, estoy en noticias que me apasionan y me gustan mucho, soy muy feliz en ese momento, pero sigo teniendo el tiempo para las niñas. Por ejemplo, un viernes se vuelve uno todo, ¿cierto? Un viernes es chofer, siga, cumpleaños, primeras comuniones, fiestas de guardar, todo. Entonces yo decía, Dios mío, yo que hubiera hecho, ocupado un viernes, no tendría el tiempo para hacer tanta cosa con ellas. Entonces estoy en ese plan de mamá, tiempo casi completo, estoy con el noticiero y sigo en la universidad dictando la clase de periodismo en televisión, en Bolivariana hace como seis años. Curiosamente cuando estaban más chiquitas no eras mamá a tiempo completo, tenías mil cosas por hacer. Claro, claro. O sea, fue como al revés las etapas. Pero todo tiene su momento, yo decía, ¿será que en este momento me necesitan más? Y después dije, no, me necesitan más en el momento en que están. En este momento sienten más la ausencia. De hecho, yo llego los jueves muy tarde y María, hoy fue a la misa en el colegio de madres, y María le dijo al profesor que es que yo me iba los jueves y no volvía. Y yo, yo no vuelvo, lo que pasa es que estás dormida. Pero yo los viernes soy la que te despierto, pues en el colegio me llamaron, no vas a estar. Y yo, claro, yo llego los jueves por la noche, pero ella no me ve. Yo entro paso a paso. Muy bien. Adelante, bienvenida. Las mamacitas, Catalina Lómez. Hola. Hola, Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenida, adelante, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. Mamá de Violeta y Matías. Llegaron todas las mamás. Venga, 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 venga. También las mamás y las mamacitas, Vivi, bienvenida. Mamá de Violeta y el Príncipe. Adelante. Juan Martín. Adelante, Juan Martín. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo van? Íbamos por aquí en, entonces, Vivi, mamá de Juan Martín, Cata de Violeta y Jerónimo. No, y de Matías. De Matías y Claudia ya nos hizo la lista. Y íbamos, ¿en qué van? Ya Marse nos contó un poco en qué iba, Clau, ¿en qué vas tú? ¿A qué te dedicas después de que te vimos tanto tiempo como modelo? ¿Lo sigues haciendo y qué vas? Bueno, a mí me da risa porque a mí me dicen, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Soy mamá. Tengo cuatro hijos. O sea, yo todo el día estoy ocupada. O sea, lleve, traje, 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 traje. Es el trabajo sucio de la casa. Uno hace, hace, hace y hace y hace y no se ve. Y como vos no haces nada, ¿me podés hacer esta vueltecita? No, yo sí hago. Estoy todo el día en esto. Sí, sí hago. No, es impresionante manejar cuatro hijos y cuatro hijos diferentes de todas las edades. O sea, necesita tiempo. Entonces, estoy ahora dedicada pues como totalmente pues como a la casa. Y tengo un espacio que se llama Carrera Mamá en las redes sociales, donde comparto pues tips y consejos y cositas. De todo lo de tu vida de mamá. Sí, sí. Muy bien. ¿Y el modelaje? No. El modelaje, o sea, ya no es tiempo completo, pero siempre hago como cositas. Desfilas todo el día por la casa con ellos. Sí, sí. Pero ya, o sea, viajes y todo eso me queda muy complicado porque mi esposo viaja mucho. Entonces, uno de los dos tiene que quedarse en la casa y yo feliz. ¿Y Catalina? ¿En qué estás ahora? Además de tu papel de mamá. Sí, no, la verdad es que soy completamente asistente de mi esposo. Mientras él viaja a trabajar, a grabar en otras partes, yo me quedo con mis hijos. También administro como todo ese tema de él, de lo que le está pasando, de su carrera. Y a la par también hago cositas. O sea, eres la mamá manager de Juan Pablo. Perfecto. La mamá. Tienes tres hijos, tienes un más grande que los otros dos, pero sí. Sí, sí, sí. Para los que no saben, Cata es la esposa de Juan Pablo Llano, también reconocidísimo, actor, modelo también. Sí, que anoche llegó de sorpresa, anoche llegó de sorpresa, casi me muero porque yo sentía, mi perrita Luna era ladrando en la puerta. Y yo, ¿quién es? ¿Quién es? Silencioso, total. Y ella ladra así. Desesperada. Cuando era Juan de sorpresa, siquiera no le abrió la puerta porque donde lo hubiera abierto, a mí me da un ataque viéndolo ahí así. Hola, mi amor. Y ver un hombre ahí gigante. Bueno, y Vivi, Vivi es la que de todas más está como estrenando, ¿no? Ay, sí. Estrenando Juan Martín, ¿cuánto tiene Juan Martín? Juan Martín tiene 11 meses, mira, sí, te están hablando por ahí. ¿Es de qué fecha Juan Martín? Nació el 7 de junio. Ay, Florencia el primero, mire. Es que nos llamamos. Flor, te presento a Juan Martín. Nadita. Se conocieron en un programa de televisión. Ay, sí, te bailas la historia. Y Vivi, ¿qué anda ahora? Ay, miren la risa. Presentando televisión, proyectos musicales. Yo estoy haciendo muchas cosas, bueno, sigo haciendo música, ahorita estoy como líder del canal Tigo Music. Que es una nueva faceta que me encanta porque es estar del otro lado de la música, en televisión. Es un canal que tiene muchísima proyección y hemos crecido mucho en este tiempo. Dirijo y presento un programa además dentro del canal, que es Irá Maches de Música. Donde disfruto muchísimo entrevistando a personajes que tienen que ver con la música y que también les canto. Y también por ahí viene algo de teatro. Ah, sí, lo contamos luego. Sí, sí. Es un proyecto muy bonito, sí, sí. Me dio socios ustedes dos. Entonces, sí, o sea, trabajando muchísimo. Pero lo que más disfruto es este chiquitín que me alegra la vida. Ser mamá. Sí. Ese es nuestro tema de hoy en Paso a Paso. ¿Cómo decidieron ustedes ser mamá? ¿Siempre querían ser mamás? ¿Desde chiquitas o eso se les despertó el instinto? ¿O alguna que hubiera dicho yo nunca voy a ser mamá? ¿Y de pronto resultó enamorada de la maternidad? ¿Cómo han sido las historias, Marzo? Yo siempre, siempre quise ser mamá. Gracias. Yo soy hija única. No soy pues así frustrada, pobrecita, qué pecado no tuvo hermanitos. No, soy muy feliz. He sido muy independiente toda la vida. Pero sí dije, no quiero tener solamente uno. Pensaba, gracias querida, pensaba, qué dicha poder tener, primero dije que tres, qué dicha tener dos o tres hijos para que ellos tengan hermanitos y para yo saber cómo es eso de ser quita, ¿cierto? Porque no lo tuve. Sin embargo, fui feliz con el primer embarazo, dije, quiero tres hijos. Y en el segundo dije, no, creo que dos es suficiente, porque es que uno tiene uno, con todo respeto, uno tiene uno y tiene uno, pero tiene dos y es como cinco. Y yo dije, ay, yo dije algún día tres. Mi esposo me dijo, sí, yo le dije, no, mentira, se van dos. Dos hijos. Me parecía perfecto lo que Dios nos mandara, pero en el fondo decía, ay, si es una niña y viene otra, qué rico, que son amigas. Lo que yo tal vez hubiera pensado. Y a veces que las veo conversando juntas en la alcoba, que están separadas de alcoba ya, pero a veces se acuestan juntas. O sea, yo digo, qué rico eso, tal vez como llenando ese vasito mío. Pero siempre lo tuve en mis planes y gracias a Dios yo creo que se dio como lo queríamos. Después de estar un tiempo casados sin hijos, tampoco es cuando uno quiera. ¿Cómo recibió tu esposo esa noticia de parte de esta presentadora? Lo que queríamos, a ver, queríamos un hijo esperando que pasara un tiempo del matrimonio, pero se iba yendo la mano y no es cuando uno quiera. O sea, ya llevábamos un año, año y medio, dos, y yo, ay, por eso cuando las mamás dicen, voy a tener a mi hijo en septiembre del 2017, yo, sí, claro, es que es así. Si estamos planeando para que nazca antes de irnos a Disney, y yo, no, eso es, pues, no es cuando uno quiera. Entonces ya ahí, yo, Dios mío, bueno, siempre se demoró un poquitico, unos dos o tres añitos más de lo esperado. Y la segunda sí fue así. De una. La mayor nació en Bogotá, en esa época vivíamos en Bogotá, nos devolvimos a Medellín, conseguí trabajo en Medellín, y sin entrar a trabajar, quedé en el embarazo de la segunda. Y yo, ay, gerente, qué pena con usted. Qué esfuerzo. Sí, pero nos fue muy bien. Y era lo que queríamos y nos ha ido perfecto, pues, eso, no nos imaginamos la vida sin ellas. Lau, ¿cómo fue tu historia? Con cuatro. Bueno, yo también comparto la historia tuya. Hasta el segundo, ¿no? Fui hija única, entonces siempre había querido tener, sí, yo era, ay, no, yo quiero tener una familia grande, me encantan las familias grandes, tampoco tengo complejos, nada de esto, pero sí, o sea, sí, siempre era mi vida. O sea, yo le digo, para que tenga un hijo nomás, no sufra. No se preocupe, sí, ajá, ni que van a ser egoístas, porque yo soy súper generosa. Sí, no, no. Hijo único, ¿a quién posamos? Ay, pobrecita, ahí está el malcriado. El que va a ser malcriado, el malcriado solo, o con diez hermanos. Sí, sí, o con diez hermanos. Entonces, siempre había querido tener una familia grande y, bueno, tuve a Jerónimo, a Luciana. Cuando llegué a Emiliano, ya me di cuenta que yo dije, no, esto no es así como tan fácil que digamos. Y yo dije, no, paremos acá, pues, entonces, yo dije, bueno, ya tres hijos. Cuando un día yo dije, no, ¿qué es esto? Qué felicidad, porque Emiliano cumplió tres años y yo digo, es como el momento en que uno como medio descansa, ¿cierto? Y yo decía, bueno, ya no quiero ver un alpinito más en la vida, un palito húmedo. Bueno, en fin, cuando a la otra semana yo estaba con, ¿qué, qué? No, no puede ser. Bueno, quedé en el embarazo de Salomón, pero ha sido, o sea, al principio fue un choque, porque yo tenía otras cosas en mis planes, como dices tú, no es cuando uno quiera. O sea, es cuando las cosas de la vida se ven. Entonces, no lo recibí, pues, o sea, nerviosa, porque yo decía, si con tres no me queda tiempo, ¿yo qué voy a hacer para poderle dedicar tiempo a todos? Y, bueno, y llegó Salomón y me cambió el chip, o sea, es un regalo de Dios espectacular, estoy feliz. Son cuatro universos diferentes. Mucha gente me dice, Claudia, pero si tenés cuatro, ya es súper fácil. Pero yo digo, súper fácil en unas cosas porque me ha tocado aprender de otras. Por ejemplo, yo con pataletas, yo nunca tuve, por eso tal vez he tenido tantos hijos, porque para mí era súper, pues, súper fácil. Entonces, ahora con Salomón ha sido el terremoto. Más terremoto que yo digo, Dios mío, ¿cómo manejar eso? Y mis amigas es Claudia, pero ya vos deberías ser, pues, una profesionalidad. Entonces, yo no, o sea, cada día aprendes algo de ellos. Y, bueno, ahora feliz con mi tribu, mi guardería. Nos deben por aquí dos historias de cómo fue esa decisión de ser mamás, Cata. Yo creo que desde que nací quiero ser mamá, ¿no? Esos eran mis juegos favoritos. Mamacita, jugaba mamacita. Yo, pues, contrario a lo que ustedes están diciendo, yo sí como que dije ya, es ya, fue ya, y todo fue ya, y jo, apá, ya, y jo, todo me salió perfecto. No me importaba si era niño o niña, lo que me importaba era vivir esa experiencia, lo planifiqué todo desde el punto de vista de, yo estaba trabajando en estilo RCN y yo dije, me voy a salir porque quiero, pues, me iba de viaje y quiero dedicarme a mi embarazo, a vivirlo completamente. Y yo digo, si fuera por mí, estaría embarazada muchas veces más, o sea, toda la vida. Mi embarazo fue maravilloso. A mí no me creían, a mí todavía, o sea, yo iba caminando y todavía me decían, no sé qué, pues, cualquier piropo y yo me volteaba y la panza. O sea, tuve un embarazo muy saludable, muy feliz, muy a término los dos. Entonces, para mí, si fuera por estar embarazada, estaría embarazada toda la vida. O sea, ya sí tenía la responsabilidad del compromiso y sí quería hacerlo solamente con dos hijos. Tanto que cuando mi hijo Matías nació, al mes de nacer, mi esposo se hizo la vasectomía. Se ligó el trompo, como decimos aquí. Sí, agradeciéndole muchísimo porque también es un papá como comprometido. Además, tuve un papá mamá, que eso también me parece muy importante, pues, las mamás que podemos contar con un papá que esté ahí atento a todo. Y tuve niño, pues, niña y niño y soy feliz con ellos, soy feliz. Es muy duro, es muy duro porque entonces no se puede compartir la ropa, los juguetes, pero por la edad sí se pueden compartir los planes. Entonces, se llevan apenas año y medio, entonces, buenísimo porque yo cambiaba pañal de uno, el pañal del otro, el tetero del uno, pegaba el uno, pegaba el otro. O sea, era un tema bastante divertido y fue, pues, para mí son mis grandes maestros. ¿Se llevan cuánto? Año y medio. No, muy poco. Yo tenía, yo tenía, yo tenía, si no se está ayudando por acá nuestra coordinadora de emisión, que su hijo tiene nueve meses y ella está en embarazo. Mucha suerte, Vivi. No te terminen la dieta al menos, te terminen la dieta, por favor. Es que no lo quieren terminar, pero ellos no dejan terminar la dieta. Violeta tenía ocho meses y yo le dije a Juan, bueno, Juan, entonces, el siguiente o ya, o nunca, pero pues, o sea, yo quiero ser una mamá como, no sé, joven, estar con los dos. La viada, pues, amenazaba como, no sé, ya lo he visto. Y el es que bueno, bueno, como quiera. Y usted está comiendo zanahoria, muy rica. Me encantan las verduras. Ay, sí. Pero así. Mi hijo come solo verduras. Vivi, ¿cómo fue tu decisión de ser mamá? Te estás estrenando, queremos más. Ah, ya es hora. Es que todo es muy, mi historia es muy diferente porque yo no me quería casar nunca, no tenía mis planes, tener hijos, mi familia. O sea, realmente no estaba dentro de mi plan de vida. Pero todo, digamos que me atropelló felizmente. Encontré una persona que adoro y que me acompaña y que es mi mejor amigo, mi mejor compañía y que cree en mí como soy. Entonces yo dije, ah, es que esto sí es el amor. Tenía una visión diferente de lo que era el amor. Que uno tenía que cambiar para estar con alguien. No, tienes que ser tú mismo. Y cuando eres tú mismo, ya esa es la persona ideal. Algún día llevamos cuatro años de casados y así íbamos a cumplir cuatro años y no deberíamos tener hijos. ¿Y vamos a tener o no la conversación? Vamos a tener porque ya hoy en día es la conversación. Pero esa conversación debería uno tenerla antes. Sí, pero no. Pero es que ya empezó como todo a cambiar mucho en estos últimos años. Y existe esa posibilidad, muy normal. Que antes no, antes era normal. Uno se casa para tener hijos, ¿cierto? Ya hoy en día es, ¿lo vamos a tener o no? Y algún día nos sentamos, ¿lo vamos a tener o no? Y si lo vamos a tener, entonces tengámoslos ya. Porque ya es el momento. Quiero también tener toda la vitalidad para jugar. A mí me encantan los niños. Y a los 20 días ya estaba en embarazo. A los 20 días ya estaba en embarazo. Pero no me di cuenta a los dos meses y medio. Yo no supe, o sea, no me di cuenta. ¿Ustedes qué creen que sus hijos, si pudieran cambiarles algo, les cambiarían? Clau, un detalle. Rápidamente hagamos la ronda. No, yo amo como son mis hijos, o sea. No, ellos a mí, ¿qué te cambiarían? Ellos a mí, ¿qué me cambiarían? Ay, no sé, habría que hacerles la pregunta a ellos, no, no sé. Tal vez lo mismo que dice tu canción, o sea, que mamá tan cantaletosa. Tan regañona, tan exigente. Claro que yo soy tranquilita, pero no, yo creo que, no sé, habría que hacerle la pregunta a ellos. A Cata y a Vivi no les tocó la canción, así que ahora ya saben. ¿Qué te cambiarían Matías y Violeta? Pues a veces todo. Yo era la peor mamá del mundo. Mamá, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me haces comer verduras? No, pero también hablando con ellos, yo les he preguntado y ellos me dicen que no me quieren y me aman como soy. Vivi, ¿tú qué crees que si pudiera hablarte? En este momento Martín diría, mamá, no me haces tantos besos, por favor. Es palagosa. Para no soltarnos un beso. Martín, ¿qué te cambiarían? Yo creo que la cantaletica, sí, soy cantaletosa. Desafortunadamente a veces jugamos los domingos en el comedor, así como juego de roles. Ay, adivinen quién soy. Entonces ellas empiezan, déme un pico. Y yo, el papá. La otra, ay María, no sé qué. Yo, cuando me van a imitar a mí, brava, regañando. Pero no hay ni una opción positiva para mí. Pues se los pregunto. Yo creo que es eso, la de, si no como mamá, me regañas. Y yo, no, es que no coma, es que tus consecuencias, es que me tratas mal. El que los oiga, pues, del otro piso, de verdad. Es que tú me tratas muy mal. La palabra de moda, pues, de ellas. Y yo, pues, trata mal, les dije que tienen que comer. ¿Cómo así con mi cagada? Yo la trato mal. Pregunta. ¿Cuántas fotos le toman ustedes a los hijos? O sea, hacen las de mamara, sí. El problema no es eso, uno le puede tomar las fotos, pero no va a dar la hora en mandarlas todas. Uno cree, de verdad, que así sea familia, quieren ver 27 mil fotos y no. Uno al principio, y que le hagan comentario de cada foto. Ay, divina. Y no. Pues yo no sé si vos con cuatro seguís mandando tanto. O le sigue tomando el cuarto. Yo sé que al cuarto sí, pero al tercero le tocó tanto, sí le tocaron tantas fotos. Porque el cuarto es como una nueva etapa, ¿cierto? Sí, o sea, el cuarto volvía, pues, pero sí, el tercero era, mi amor, pero todo mal está. Y yo, ay, mi amor. Estoy cambiando a la segunda. Sí, o sea, lo que tú dices, uno con los primeros no se pierde absolutamente de todo, le toma fotos a todo. Y lo que tú dices, o sea, uno manda fotos a toda la familia y espera el comentario, y espera, ¿cierto? Pero, pero no, ya uno se vuelve más relajado con el tema, con el tema de las fotos. Porque en estos días, Jacobo estaba en clase de natación con una mamá que tiene ocho. ¿Ocho qué? Ocho hijos. Y su último hijo. No, ocho años. Ocho años. Tiene ocho hijos. Y su último hijo, o sea, tiene dos años y estaba en una clase con Jacobo. Y ella estaba tomándole, pues, yo decía, vos todavía le tomas fotos al octavo. Sí, sí. Y sí, pues, se quiere más uno que otros. Ay, no, yo creo que, pues, mi hijo me hace esa pregunta mayor y yo digo que no, o sea, uno los quiere, es algo inexplicable. O sea, es el amor igual a todos. O sea, es, yo creo como Dios nos quiere a todos. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de, como uno se relaciona. Afinidades, tal vez. Sí, por ejemplo, yo tengo más, o sea, cosas parecidas a otro, pues, a otro de los otros, entonces, tal vez, lo que tú dices, afinidad con este en este, o la personalidad es más parecida a la de alguno. Pero el amor, o sea, el amor es para todos, hay para todos. ¿A Cata le pasa igual? Sí. No, 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 dale, no, yo es que yo meto la cuchara. Y como son niña y niño, en mi caso, también son dos amores completamente distintos. Dos relaciones muy distintas. Sí, 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 con la niña juego, muñequeo, compartimos ya la ropa, y con el niño es como amor de novio, así, besos, y una cosa así, como que, yo lo veo yo papacito, y mi hija es una princesa, pero ya en como en todo el otro cuento, entonces, relaciones. Yo pienso que uno tiene que ser muy inteligente, y uno siempre contesta, los quiero por igual, es como el marido, si uno le dice, ¿te parece que esta camisa no me queda, o que me estoy como llenando la rueda? Él tiene que decir, estás divina. Toda vez que amónica. ¿Cómo te parece que cuando me encontré con las del colegio, yo estoy como más vieja? Estás divina, o sea, eso son respuestas inteligentes, uno llega a decir, es verdad, es que tengo más empatía con uno, la niña no va a entender qué es empatía, va a decir, me quiere más a mí, quiere más a la otra. Yo cometí el error monumental de decirle a la mayor un día, y todavía me arrepiento, y siquiera está en el colegio hasta ahora y no va a ver el programa, no va a ver el programa a la otra, le dije, es que tú me convertiste en mamá, que le dio a la segunda, y entonces, ¿yo qué? Yo no, me convertiste en doble mamá, eso no vale la explicación, me tiré en todo, esas confesiones, esas sinceras, no, eso es el amor igualito. O sea, consejo hoy, no decir todo lo que piensan. Dividido en cuatro, dividido en uno, dividido en dos, eso, el amor, y es de verdad, uno dice, entonces, tiene afinidad con uno, ¿cuál va a regalar? ¿cuál va a dejar? Ninguno, no, no, es el mismo amor, el igualito y comparten sí. Son mamás todas profesionales, muy exitosas en lo que han hecho, ¿les ha cambiado, ustedes cambiarían eso? Ahora hay una tendencia, muchos jóvenes ahora dicen, no queremos tener hijos, vamos a aprovechar nuestra carrera, nuestros talentos, ¿el tener hijo afectó su carrera, o por el contrario, las inspiró, potenció más esos talentos suyos, esas posibilidades? Pues, y además, en todos los casos que viven, o sus profesiones, tienen que ver con el tema de la imagen, ¿no? Y tener uno, y otro, y otro, y otro. ¿Cómo ha sido ese proceso? Empecemos ahora por Vivi, por ejemplo. Ay, no, me parece que no, no le cambia, o sea, sí le cambió la vida, pero digamos que uno puede seguir siendo profesional y puede seguir desarrollando su carrera o sus pasiones. Son compatibles si uno quiere que sean compatibles. También es organizarse, calidad de tiempo total, también he aprendido eso, que yo llego a mi casa, chao celular, chao el mundo, ya soy mamá solamente, y él necesita ese tiempo mío. Cuando estoy en la oficina, soy solo ahí, presentando solo esto, o sea, aprender como, también como a estar y a dar todo de mí en cada una de las facetas. Pero sí se puede, yo estuve trabajando hasta una semana antes de tener a Juan Martín, y regresé al programa un mes después. ¿Un mes? Sí, porque el programa era nuevo, y pues... Y te necesitaba. Y me necesitaba realmente, pues, y además me parece, y es una gran pasión, y quería estar ahí también acompañando el proceso. Entonces, sí se puede. En el caso de Catalina. La verdad, yo estoy también de acuerdo contigo. Yo pienso que sí se puede, uno puede seguir trabajando, si quiere y si tiene la obligación, la necesidad. En mi caso, yo sí me dediqué al ciento por ciento, porque también lo decidí de esa manera con mi esposo, y lo tomamos como opción de vida, y no me arrepiento para nada. No siento que haya perdido como mi carrera, ni mi trabajo, ni mucho menos, sino que yo pienso que cuando los dos estamos ausentes, me parece que ese vacío se puede sentir, y yo no quiero como cargar con eso. Yo quiero estar ahí viviendo cada una de las cosas. Como mi esposo viaja tanto, me toca a mí ser, en ese momento, como estar ahí. Y me hace sentir feliz, plena, y lo que me gusta es que no voy a, estoy completamente segura que no voy a estar vieja y a decir, me arrepiento. No, porque para mí eso es mi prioridad. Claudia. Yo también, o sea, opino lo mismo, que sí te cambia la vida en muchos sentidos, pero yo eso no lo cambiaría por nada. Y sí se puede, se puede trabajar y ser mamá al mismo tiempo, depende de lo que tú quieras, de lo que tú quieras, o tus necesidades, si te organizas y manejas la situación. Conmigo es un poco difícil porque cuatro, o sea, y más que mi esposo viaja, entonces me pasa lo de Cata, que yo digo, o sea, no, yo quiero dedicarme a mis hijos, porque no quiero que tengan, pues, como ese vacío de los dos, pues, fuera por casa y eso. Entonces, para mí es, o sea, he dejado de hacer cosas, pero son cosas que no las, pues, o sea, no van a ser como, ay, pues, dejé de vivir por usted. No, o sea, son cosas que las, me acuerdo, pero no con nostalgia o con, no, con mucho cariño, que son etapas de la vida y no voy feliz. Yo amo a los niños por mí, mejor dicho, tengo una docena y soy feliz en lo que hago. Marcela, ¿se puede llevar esa vida profesional a la par que la de mamá? A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso mío, el principio fue la decisión radical, o sea, como la dura, la de la balanza, y fue definitivamente la familia. Nosotros, como vivíamos en Bogotá y somos muy de aquí y le agradezco mucho a Bogotá todo lo que me dio esos años, pero dijimos, queremos que la niña, en ese momento no teníamos sino una, crezca no solo con nosotros, sino con familia, o sea, con abuelos, con tíos, con primitos, con la manga, la frivolada, chorizo, mondongo, en fin. Entonces, de pronto en ese momento sí fue duro, pero no me arrepiento ni cinco segundos. Como cuando me fui no me arrepiento, como cuando me devolví no me arrepiento, y ahí ganamos mucho. Pero, pero, después yo dije, bueno, igual no voy a manejar culpa de mamá porque quiero seguir trabajando, tengo que buscar es cómo trabajar, cómo hacer ese balance. Entonces, ya trabajaba... Voy a hacer un paréntesis, porque es que me acuerdo perfecto cuando tomaste esa decisión, y J. Mario en día a día te decía, pero cómo se va a ir, o sea, usted está, pero cómo se va a devolver, él no puede volver, ¿cierto? Esa es la palabra, entonces yo, devolverme, perdón, devolver porque tengo la etiqueta de regreso, pues yo no me estoy devolviendo, y si voy a trabajar en otra parte, yo no me estoy devolviendo, o sea, yo estoy realizando mi carrera desde otro ámbito, en otros canales, de pronto en otros horarios, o haciendo otras cosas, pero sigo haciéndolo. Eso sí, para mí como mujer, ni siquiera es profesional, no solo es por la parte profesional, como mujer, y como ejemplo que le quiero dar a mis hijas, yo quiero ser una mujer trabajadora. Por ejemplo, las mamás manejan, ahí va con la culpa, las mamás manejamos mucha culpa, y son, mamita, ¿vas a trabajar? Sí, mi amor, es que papito y la mamita tenemos que trabajar para poder empezar el colegio. No, yo no voy a trabajar porque quiero trabajar, porque me encanta trabajar. Sí, sí, sí. Entonces yo tenía noticiero, entre las siete y media, a mí iba a las cinco y media, y Isabel y María empiezan, y yo, ¿te vas? Y yo, sí, mi vida, y estoy feliz. Y me peinaba feliz y salía con la chaqueta, porque también ellas ven una persona trabajadora, y eso va a ser bueno. No nos digamos mentiras, uno puede estar cinco días todo el día, y el día que se va, ¡ay, qué problema! No van a decir, claro, es que estuviste cuatro, eso no lo van ellos a medir, ¿cierto? Yo lo vivo todo el día. Eso es así, entonces yo digo, listo, yo estoy feliz el tiempo que estoy, pero soy feliz cuando voy a trabajar. Experiencias todas, todas las de ustedes que reflejan, y me corrigen si estoy equivocada, que para ser mamá uno necesita ser fuerte, se necesita un carácter fuerte, una fortaleza inmensa. Y más ahora. Paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso.